Si tienes un palet como este y quieres darle un toque de vida a tu jardín o a tu terraza tienes que seguir estos pasos Esto no es lo que queremos, queremos esto Así que manos a la obra Lo primero es conseguir un palet al que vamos a lijar para eliminar cualquier imperfección o suciedad que quede en la madera Consigue listones de madera de una buena anchura y los vamos a fijar a modo de base con la ayuda de unos clavos Eso sí, en esta parte ten mucho cuidado con tus dedos Necesitarás pintura resistente para exteriores del color que tú quieras y pinta las partes del palet a tu gusto Nosotros solo hemos pintado la zona que hará función de macetero y el resultado es esto Necesitarás tela transpirable para que filtre el agua y la colocaremos dentro de cada hueco de nuestro macetero Y no te olvides del sustrato, del que tendrás que colocar una primera base antes de trasplantar tus plantas en el hueco Ahora sí, coloca cada una de ellas y rellena el hueco restante con más tierra Y quedará así de bonito Si tienes otras ideas y ya hiciste alguno como este, envíanosla al Facebook de Tu Iris Soy Irma Clemente para Tu Iris España, nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!